No me interesa eso, me interesa un legado mejor, un legado que permita bienestar para la vida y no para la vida. Así es que, en esta lucha tenemos un claro lo que hay que hacer. Sabemos los recursos finitos y las necesidades infinitas. Tenemos la proyección hacia 2030 con respecto a los presupuestos y participaciones. Por eso, la forma de organización que tenemos para ir por más, para ir a tocar puertas, para ir de la mano de la doctora Claudia Sheffield y multiplicar los recursos municipales, para colaborar y participar con las inversiones tanto nacionales como extranjeras. En esa lógica ya estamos trabajando. Nosotros ya estamos trabajando en el día después. Ya hay un equipo que está trabajando en el día 3 de junio, porque no vamos a perder un solo día. Tenemos seis meses después de la jornada electoral del domingo próximo para preparar y poner el acelerador al máximo y arrancar el 15 de diciembre a toda velocidad hacia el desarrollo que se merece fuerte. Y lo haremos con orden.